¿Cuál fue la primera palabra que tu presente aprendiste? ¿Pero no está pobre? Y siempre estuve así escondido, mi orientación sexual. Mis familiares tampoco les di a entender. Quiero, en realidad, una vida normal. Tener un trabajo que en realidad hoy en día no tengo un trabajo aquí en Brasil. Aquí, en Brasil, es complicado, ¿sabes? Ninguém conversa sobre lo que es ser una persona trans y todo más. Entonces, mi padre y mi madre nunca entenderon que soy una mujer. Ellos nunca van a entender, yo creo. No, 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 no y no, no, no. Dime, no, no.